Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio en mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y te puso ante mi Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado, siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio en mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es el ser de verdad, lo puedo sentir Sé que mi lugar es junto a ti Sé que mi lugar es junto a ti Eres todo lo que pedía, lo que no conocía, ni que en ti descubrí Sé que mi lugar es junto a ti Sé que mi lugar es junto a ti Sé que mi lugar es junto a ti